¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Telesat Sports. Sí, Telesat Sports está propuesta, este programa de 30 minutos donde les proponemos acompañarlos y que ustedes nos acompañen a nosotros también del otro lado de la pantalla con un resumen de lo mejor del deporte local, sí, de lo mejor de lo que sucedió en el deporte local durante el fin de semana y durante las últimas horas. Vamos a hablar como siempre, como todas las semanas, tenemos fútbol porque fin de semana polémico para el fútbol correntino, más precisamente en el predio. Leóncio Benítez en la cancha principal del predio de Boca Unidos, donde el local recibía gimnasia y tiro de salta. Con muchas polémicas terminando el partido ya vamos a estar resumiendo eso. También se jugó una nueva fecha de la Liga Correntina de Fútbol en esta segunda fase, la fecha número 4 de esta segunda fase de la Liga Correntina que tuvo uno de los partidos, como siempre, con la transmisión oficial del canal de YouTube de la Liga y con la producción de Telesat. Así que en un ratito vamos a estar resumiendo eso también. Se empieza a definir y se empiezan a llenar los casilleros de las etapas definitorias del torneo regional NEA. Estamos hablando de rugby, donde ya les contábamos la semana pasada que Curne y Aranduroa ya habían asegurado su lugar en semifinales, que Tarahui ya tenía su lugar en los cuartos de final. También, ya sabemos, también se los contamos la semana pasada, que las finales del torneo regional NEA se van a estar jugando en el Tarahui Rugby Club. Sí, se van a estar jugando el próximo 12 de agosto en la cancha del Negro. Ya se vienen preparando, seguro estuvimos averiguando varias sorpresas para esa fecha, para ese segundo fin de semana de agosto. Así que a tener en cuenta esto, 29 de julio, la fecha marcada en el calendario, para las semifinales. Así que en un ratito vamos a estar hablando un poco de todo esto. Pero arrancamos, arrancamos con un poco de fútbol, si le parece, porque fin de semana ha complicado, arbitralmente hablando, en el torneo federal A. Sí, en la tercera categoría del fútbol argentino, donde Boca Unidos trata de ser animador en esta zona D, o en la zona 4, como quiera decirlo, y recibía nada más y nada menos que al puntero de esta zona D, gimnasia y tiro de salta. Partido, te diría, chato en su mayoría, aunque de entrada, como verán ahí, un minuto 40 ya tenía una llegada el equipo salteño de León, que terminaba salvando al Aurirrojo. Pero a partir de ahí, después de un par de sofocones, Boca Unidos comenzó a tener más la pelota, comenzó a fluir más el juego. Y acá, primera polémica, aunque parece que no termina de entrar el cabezazo de Moscarelli, el número 4 de Boca Unidos, tras el lindo centro de Francisco Esteche. Cabezazo en primer palo, la tajada. La pelota no entra o ingresa mínimo, no termina ingresando en su totalidad, pero el atajadón de Abadía, el arquero de gimnasia y tiro, decía todo. Pero bueno, Boca Unidos empezaba a crecer, empezaba a generar situaciones de gol. Muy bien, por distintos momentos, Esteche, Federico Pérez, también con la presencia de Del Col jugando bastante. Pero bueno, siempre hay alguna atajada de De León para salvar a Boca Unidos. Y este señor, el árbitro del encuentro, Joaquín Gil, que poco a poco iba a comenzar a ser protagonista del partido y principalmente en el segundo tiempo. Poco a poco el ambiente se iba a comenzar a poner cada vez más caldeado, cada vez más caliente con el árbitro. Acá, otra posibilidad de Boca Unidos desde un tiro de esquina. Pero el árbitro, Joaquín Gil, repito nombre y apellido, el árbitro Joaquín Gil, que comenzaba a tener esos famosos fallos, las chiquitas o las divididas van siempre para un mismo lado. Y la mayoría de las veces esas divididas o esos fallos arbitrales chiquitos iban siempre para el lado del equipo visitante, del equipo salteño. Acá un par de atajadas de De León, aunque en la anterior veíamos una mala salida del 1 de Boca Unidos, que repito, en el segundo tiempo buscó, buscó acá con el ingreso de Gaby Morales, que intentaba de lejos, mucho de pegarle de afuera, algunos momentos o algunos chispazos de buen fútbol, de pasamos la pelota y demás. Y acaba de llegar la polémica del partido y la polémica del fin de semana, porque hay gol de Maxi Solari, tras un centro de Libera, y la cámara no entiende, lo busca Línea, porque Línea termina levantando la bandera y acá vamos a ver en la repetición, dicho por los propios árbitros, terminaron cobrando upside, ahí, pasa Libera, tira al centro. Solari está habilitado por tres jugadores, Solari está habilitado por tres jugadores, nada más y nada menos. La camiseta aurirroja estaba rodeada de camisetas azules y por lo menos delante de su línea tenía a dos o a tres jugadores con la camiseta azul habilitándolo más allá del arquero. La verdad fue un partido y un final muy caliente, un final muy, pero muy caliente, porque como les contaba hace un ratito, el ánimo de la tribuna y de la gente que estaba viendo el partido y de los propios jugadores con el árbitro venía subiendo la temperatura poco a poco. ¡Ah! Nota de color, casi me olvido. En el entretiempo se fueron expulsados los dos técnicos, Forestelo de gimnasia y tiro de salta y Raúl Elpipa Esteves por el lado de Boca Unido, porque camino a los vestuarios en el entretiempo, un pequeño altercado y se habla de que hubo hasta algún empujón por parte de ambos técnicos, entonces ninguno de los dos salió a la cancha en la segunda mitad y ya después de esto del gol anulado, mal anulado, el gol robado a Boca Unidos, veíamos ahí un jugador de Boca Unidos en el piso, ¿por qué? Hubo forcejeos, hubo empujones, hubo un par de manotazos que volaron por los aires. Hablando más y pronto, a Boca Unidos lo despojaron nuevamente de una victoria que la conseguía, una victoria agónica que conseguía ante el puntero de la zona D de este torneo Federal A, con ese resultado Boca Unidos podía llegar hasta los 27 puntos y meterse entre los mejores cuatro de la tabla de posiciones, no pudo ser, se terminó yendo expulsado Libera en Boca Unidos, se terminó yendo expulsado el número 5 Virge en gimnasia y tiro, la gente después, el partido estuvo parado casi 10 minutos, porque después de ese gol anulado, después de las expulsiones del jugador de Boca Unidos y el jugador de gimnasia y tiro, la gente revoleó botellas, la gente quería entrar al campo de juego, quería saltar la reja, obviamente la terna arbitral tuvo que salir escoltada, pero bueno, hablando mal y pronto, empató Boca Unidos 0 a 0 contra gimnasia y tiro de Salta, llegó a los 25 puntos en el torneo Federal A, está quinto con misma cantidad de puntos que Central Norte de Salta, mientras que gimnasia y tiro sigue siendo el puntero con 35 unidades, así que bueno, veremos cómo continúa o qué le depara la vida a Boca Unidos y a gimnasia y tiro en las próximas semanas y obviamente lo vamos a ir repasando como siempre cada semana aquí en Telesat Sports. Ahora, momento de mandar saludos, un par de saluditos rápidos, primero a la gente de Tascani Corrientes, porque como te contamos siempre, si te querés vestir de la mejor manera, tenés que vestirte en el local 106 del Centenario Shopping Mall, ahí está Tascani Corrientes, Tascani que es una marca líder de indumentaria a nivel nacional, que tiene presencia en Corrientes, donde podés encontrar las mejores prendas, la mejor indumentaria, los mejores accesorios, ropa para chicos y para grandes, para hombres y para mujeres, ropa casual, elegante, formal, ropa oversize, que tanto se usa hoy en día y además muchas promociones por pago en efectivo, débito o transferencia, cuotas sin interés por pagos con tarjeta, así que pégense una vueltita por el local 106 del Centenario Shopping Mall, Tascani Corrientes, arroba Tascani Corrientes en Instagram para enterarte más novedades. Y también un saludo enorme a toda la gente de Óptica Luz, porque la más amplia gama de productos nacionales e importados, anteojos de sol, anteojos de receta, lentes de contacto, todo lo encontrás en la mejor óptica de corrientes, Óptica Luz, que está en 9 de julio, 1.317, 9 de julio, casi Córdoba, 9 de julio entre Córdoba y Catamarca, que también te esperan con muy buenas promociones, 15% de descuento por pago en efectivo, 10% de descuento por pago con transferencia bancaria, 3 cuotas sin interés por pagar con tarjetas de crédito bancaria y además una atención única. Sí, porque más allá de cuidar tus ojos, también buscan cuidar tu estilo óptica luz para que veas el mundo en alta definición. Un saludo enorme para todos ellos. Y también un saludo enorme a toda la gente del Taekwondo, porque ahora vamos a pasar a ver y a escuchar al Sabonim Marcos Luján, el instructor mayor de la estructura Marcos Luján de Taekwondo ITF, dependiente de la Asociación de Academia Superior de Taekwondo ITF, que la preside el máster Jorge de Marchi, que nos cuenta en esta pequeña nota, el Sabonim Marcos Luján, un poco de todas las actividades que se vienen de aquí a los próximos días en materia de Taekwondo ITF en corrientes. Lo vemos y lo escuchamos al Sabonim Marcos Luján. Nos encontramos muy contentos ya que vamos a participar en el curso de instructores, ahora el 22 y 23 de julio. Vamos a arrancar el día sábado 22 de 15 horas a 19 horas con un grupo importante, más o menos 25 a 30 cinturones negros que van a ser parte de la estructura de Marcos Luján y que van a capacitarse. Este curso es muy importante ya que nos encontramos toda la asociación, todos los instructores mayores nos encontramos ahí. Y el día domingo va a arrancar de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Concluimos con también, vamos a tomar temas de defensa personal, técnicas, todas las formas, trabajo de enfrentamiento y vamos a tocar lo que tenga que ver con la competencia, jueces y árbitros. Los instructores nos capacitamos para tener en claro que trabajamos bajo un mismo lineamiento institucional y que trabajamos con los mismos ideales y valores. Tenemos en cuenta los reglamentos, los respetamos a rajatabla y hacemos que desde la asociación, desde la estructura que cada instructor mayor conforma y lleve adelante, tenga que trabajar lo más profesional posible, lo más efectivo posible y lo más prolijo posible. Esto obviamente nos garantiza que todos los eventos que hagamos, todos los eventos que nos toca ser parte de la organización, lo sea de la mejor manera. ¿Qué se viene para el taekwondo en Corrientes? Bueno, en agosto tenemos 12 eventos. Un evento que va a ser un curso técnico de capacitaciones, que va a ser para mi estructura, para los cintos de colores, que siempre cada instructor va solicitando eso para poder obviamente enaltecer las filiales y poder realmente mejorar aquellos criterios técnicos que a veces no se trabaja en cada clase. Entonces, de esa manera nosotros nos sentimos muy capaces de poder hacer brillar a nuestros alumnos en la parte técnica. Luego va a seguir una jornada que va a durar todo el día, una jornada de competencia deportiva, reglamento deportivo, competencia deportiva, juez y árbitro, jefe área, organización de las planillas, todo lo que tenga que ver con la competencia. Sí, vamos a hacer una capacitación muy fuerte, obviamente con vista a lo que se viene después en septiembre, que es un ícono de Corrientes, un evento internacional, nacional, provincial, que abarca todo, que es el torneo de clubes regatas. Para toda la estructura, Marco Luján, y a toda la comunidad que nos está mirando, te puedes animar y practicar y ser parte de nosotros. Vamos juntos, vamos todos en equipo. Somos un equipo, somos una familia, así que vos los podés hacer. Sumate, como se suman todos los días, siempre en todas las filiales que están bajo mi cargo. Saludo a toda la familia y gracias por siempre confiar en nosotros. Bien, ahí lo veíamos y escuchábamos al Sabonín Marcos Luján, comentándonos un poco las novedades, los eventos que se vienen en materia de taekwondo y artes marciales en Corrientes, y ya preparándonos para un mes de agosto y septiembre, que va a venir con grandes íconos del deporte, de esta hermosa disciplina, como es el taekwondo, a nivel regional y nacional. En un ratito vamos a ver un poco más de fútbol, porque jugó Mandillú en cancha de huracán contra esportivo. Vamos a ver también un poco más de rugby, porque hay muchas novedades con este torneo regional, NEA, que empieza a transitar etapas definitorias. Todo eso aquí en Telesat Sports, pero después de esta pequeña pausa. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. Puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, tres edificios de última generación, y vamos a hacer tres más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país. Y en el viejo edificio estamos haciendo la unidad. Un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento. 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato. Y 150 en el segundo. La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Aprende Taekwondo con los mejores. Sumate a la familia de la Academia Superior de Taekwondo y DF. Presidente y fundador Master Senior. Jorge de Marchi. Octavo Dan Internacional. Instructor Mayor Sabonín. Marcos Luján. Quinto Dan Internacional. Defensas personales. Lucha. Desarrollo humano. Valores. Cortesía. Integridad. Preseverancia. Autocontrol. Espíritu indomable. Una disciplina para todas las edades. Para toda la familia. Academia Superior de Taekwondo y DF. Estructura Sabonín. Marcos Luján. Mucho más que una disciplina deportiva. Un arte marcial. Un estilo de vida. ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones? ¿Realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con Munibot. Comunicate con el asistente virtual de la Municipalidad al 3794-34-1768. Estamos las 24 horas para atenderte. Municipalidad de Corrientes. No pierdas de vista lo importante. Tus ojos. En Opticaluz nos encargamos de cuidarlos. Años de experiencia nos avalan. Nuestro compromiso es brindarte una atención personalizada. Lentes para toda la familia. Gafas nacionales e importadas. Sente ojo de receta. Sente ojo de sol. Lentes de contacto. Y una amplia gama de productos con una calidad única. Estamos en 9 de julio 1317 en Corrientes. Búscanos en las redes. En Instagram. Arroba Opticaluz.Corrientes. En Facebook. OpticaluzCorrientes. O inscribirnos al WhatsApp al 3794-54-9059. Opticaluz. El mundo en alta definición. Continuamos aquí en Telesat Sports. Esta propuesta, como le decimos siempre, de semana a semana. Mostrar, ver, resumir y acompañarlos con lo mejor del deporte local en distintas disciplinas deportivas. En el programa de hoy todavía no hablamos ni vimos nada de rugby. Bueno, llegó el momento del rugby. Llegó el momento del torneo regional NEA que empieza a transitar etapas definitorias. Un torneo que está verdaderamente muy lindo. Y un muy lindo partido se jugó en cancha de San Patricio el fin de semana donde el local recibía a Aranduroga. Lindo partido. Hubo un ganador. Y lo ves de esta manera ante Telesat Sports. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí veíamos lo que fue este triunfazo, una más, una nueva victoria para Aranduruga en cancha de San Patricio y de esta manera ya están definidos los cruces para los cuartos de final de este torneo regional. Que como veíamos en imágenes y como les contábamos hace un ratito nada más, terminó su etapa regular de este torneo regional NEA y ya están definidos, repito, los cruces de cuartos de final de este torneo. Sixty, Sixty va a estar jugando contra Curda, ese es uno de los partidos de cuartos de final, Sixty contra Curda. El ganador de estos dos equipos va a enfrentar en semifinales a Aranduruga. Sí, Sixty, Curda en cuartos de final, el ganador juega contra Aranduruga. Por el otro lado de la llave, en cuartos de final, lindo partido, se van a estar enfrentando el Taragüí Rugby Club contra Capri. Sí, Taragüí contra Capri y el ganador de este partido de cuartos de final va a estar enfrentando a Curne. Recordemos, tanto Aranduruga como Curne ya habían accedido directamente a la etapa de semifinales de este torneo regional NEA por haber quedado como líderes en sus zonas en la etapa regular del torneo. Bueno, en cuartos de final, repetimos, Sixty, Curda y Taragüí Capri van a disputar los partidos de cuartos de final. Las semifinales para algún desprevenido, lo repito, 29 de julio, 29 de julio las semifinales y la final. Las finales se van a estar disputando el próximo 12 de agosto en cancha de Taragüí, en el Taragüí Rugby Club. De esta manera pasamos a ver un poco de fútbol porque también empieza a entrar en etapa definitoria la liga correntina de fútbol. Esta segunda fase que se está jugando y que el fin de semana tuvo la cuarta fecha de esta segunda fase. Ojo que este fin de semana se viene la fecha número 2 y se va a estar jugando el clásico correntino entre Boca Unidos y Mandillú. Pero bueno, eso lo veremos la semana que viene porque ahora es justamente momento de ver a Mandillú que jugaba antes esportivo en cancha de Huracán. Fue producción de Telesat y lo vemos de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!